Muy buenas y sean bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre las cámaras compactas, que hoy en día han quedado fuera del mercado básicamente porque los teléfonos móviles los emplazan con una facilidad que no te imaginas. Yo soy Ángel y te voy a hablar sobre las cámaras compactas y como fueron olvidadas de una comparación entre una cámara compacta y un teléfono antiguo y uno incluso más antiguo. Así que bueno, primero que nada, la cámara compacta básicamente tiene modos automáticos, no puedes controlar mucho de lo que es porque es una automática, una compacta, entonces no te sirve de mucho si quieres tener imágenes más profesionales. Yo lo que hice fue compararlo con mi Yen 9 2018, bueno que tú me dices, bueno la cámara compacta Silver Shot de Sony es un poco más antigua, bueno tal vez un año más antigua, pero yo te digo bueno, usé ambas en modo automático. Bueno, saqué ambas fotos, obviamente la cámara compacta sacó la mejor foto y el video obviamente el Yen 9 le ganó, pero bueno, ahora quise compararlo con un teléfono de hace 4 años, el S7 Edge, un teléfono de gama alta que básicamente actualmente, esta cámara compacta la puedes encontrar al mismo precio, 100 dólares, es ese precio que le puedes comprar. Y yo me compré el S7 Edge por 500 bolivianos que básicamente es menos de 100 dólares, 100 dólares es 600 bolivianos por decirlo y eso, 695 bolivianos y básicamente 500 es un gran precio de diferencia. Entonces, hay una comparación y hay que ver todo lo que pasa aquí, la compacta tiene modo automático, no te permite hacer muchas cosas, mientras que los teléfonos móviles, ahora por ejemplo desde el S7 Edge, el Yen 9 2018, muchos teléfonos más, incluso igual antiguos, de gama media, gama baja, todo intermedio, te traen el modo lo que es el modo manual o el modo pro. Y si no lo traen, te descargas una aplicación y ya lo tienes listo, entonces es más conveniente tener un teléfono móvil a una cámara compacta, digo cámara compacta, de la Sony Cybershot. Ahora hay otras cámaras compactas que se saltan mucho más en aspectos que obviamente son un poco más costosas, esas aún no las puedo ver, no las puedo probar, porque hay mucha diferencia. Una cámara compacta básicamente es automática y no puedes hacer mucho, además que graben 720, 30 fotogramas y tiene 14 megapíxeles, estás muy limitado. Con un teléfono tienes más libertad. Ahora, yo tengo una GoPro, una imitación, que graba incluso en 1080, 30 fotogramas, graba en mejor calidad de la que la cámara compacta y me costó cuarta parte del precio, sinceramente, el nuevo, con todo igual. Entonces, bueno, esta GoPro es una imitación, pero graba de una calidad que no te imaginas, que está todo bueno o no. Entonces, las cámaras compactas Cybershot de Sony u otras marcas ya no dan a día de hoy. Además de que su enfoque, bueno, es regular, está bien, pero no nos sienten lo que una persona esperaría actualmente, ya que tenemos mucho contenido multimedia de alta gama, entonces queremos algo regular, algo bueno. Y estas cámaras no nos van a servir para lo que queremos. Eso fue todo, espero que te haya gustado y perdón porque esta es la primera clase de videos que hago, así que si no estoy comenzando. Y tuve un pequeño problema con el micrófono y la computadora, así que estoy grabando con el teléfono. Muchas gracias.